De nada sirvió que el camión de rayados de Monterrey fuera custodiado por seis motocicletas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ya que a tan solo 200 metros luego de abandonar el territorio Santos Modelo, este fue atacado por un pseudo aficionado con una pedrada que rompió el último cristal del costado derecho. En el momento que sintieron el impacto hubo inquietud por parte de los jugadores que se dirigían al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, pero ellos mismos pidieron ya no detenerse ante la incompetencia de la autoridad municipal que se suponía velaba por su seguridad. Te puede interesar, cadete roba cámaras y lo nombran a la almohadilla. Soldado del amor el chofer del camión de transportes del norte con placa 01 Orba 42 modelo 2016 para 50 pasajeros, aseguró que en ninguna ciudad del país había sufrido un incidente como este. El camión se fue con destino a Monterrey al filo de la 1 de la mañana, llevaba al jugador Celso Ortiz quien se quedó a la prueba antidoping y algunos miembros del cuerpo médico. Lamentaron que en Torreón no haya las condiciones de seguridad para el equipo visitante. Los actos violentos comenzaron desde el estadio cuando aficionados del Santos Laguna se enfrentaron con elementos de seguridad, esto como consecuencia de la derrota de su equipo contra los rayados del Monterrey, partido en donde quedaron 2-0. ¿Te puede interesar, los unidades? Coldplay cambia de nombre y aquí te contamos por qué tras la ira y decepción por la eliminación de su equipo comenzaron a arrojar a la policía objetos que encontraban a su paso, razón por la que, inmediatamente, el cuerpo de seguridad rodearon a los agresores y dieron pie a la detención de al menos 35 personas. Hasta el momento, distintos medios aseguran que ningún integrante del equipo del Santos Laguna resultó herido y sin más, lograron llegar al aeropuerto de Torreón, mismo que los llevaría a Monterrey. Con información del Esto. Con información del Este.